Oh yeah, ya lo he maicao, Roberto Solano Sonriente en el rosario Por las calles de un lugar Galante, luce su traje Por las calles de un lugar Mientras que arriba una nube Su llanta de granizado Corre y se ampara la gente La niña pierde un calzado Rebala y cae En los charcos del mercado Tolón, tolón, dicen las gotas Por los charcos de un lugar Arrucu, tucu, plan Arrucu, tucu, plan Arrucu, tucu, plan Galante, va, que va Por los charcos de un lugar Un paraguas, un paraguas, un paraguas Mira que te vamos a amarse la buena viajera Por los charcos de un lugar Arrucu, tucu, plan Arrucu, tucu, plan Arrucu, tucu, plan Que bueno están los chacos Por los charcos de un lugar En la treinta La ranquilla Tante y mojada Duerme la zafra Te lo dije, Manolo Safari Llorando En el rosario Por las calles de un lugar Se burla la muchachada Viéndola toda embarrada Ay pobrecita Rosario La más bonita del barrio Y vuelve y pum De nuevo al charco Rosario Tolón, tolón Dicen las gotas Por los charcos de un lugar Ay chiquitico ton, 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 ton Ton, ton, ton Tolón, tolón Te vamos a los charcos Por los charcos de un lugar Ay repara y cae Que con tu paraguas cae Eh mamá Eh 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 Por los charcos de un lugar Es que tu paraguas Eh en estos charcos Eh en estos charcos Eh en estos charcos Por los charcos de un lugar Son los charcos Son los charcos mi amor Son los charcos Vivo por tabla Son los charcos mi amor Son los charcos Óyeme dosarios Son los charcos mi amor Son los charcos Son los charcos mi amor, son los charcos Adiós, tengo el donkey Son los charcos mi amor, son los charcos Óyeme Rosario Son los charcos mi amor, son los charcos Adiós, tengo el donkey Son los charcos mi amor, son los charcos Oye te vamos a Son los charcos mi amor, son los charcos Un paragua, paragua, paraguilla mamá Y luego sale el labor Son los charcos mi amor, son los charcos Son los charcos mi amor, son los charcos